Lo estamos viendo todos estos días, están siendo unos encierros con carreras rapidísimas. Ese herido por asta de toro es el primero, de hecho, de estas fiestas. Es un veterano corredor de 72 años. Patricia Pareira, ¿sabemos cómo está? Pues sí, está ingresado con pronóstico reservado. Como decíais, es un habitual de aquí de Pamplona, de 72 años. Y todo ha ocurrido aquí, donde nos encontramos, en la cuesta de Santo Domingo. Este corredor estaba junto con otros mozos en esta parte. Y aquí, en esta pared, es cuando le ha impitonado ese astado en la axila derecha. Este sexto encierro con los toros de Jandilla ha sido un encierro muy rápido, pero también muy peligroso. Hemos visto situaciones muy complejas entrando en esta feta. Como algunos astados, prácticamente con sus astas, han rozado las espaldas de varios corredores. Y como algunos de ellos han ido cayéndose a lo largo del recorrido, haciendo pequeños montones. Desde luego, este sexto encierro con los de Jandilla, decimos, han demostrado la peligrosidad que entraña correr un encierro. Y la rapidez que se necesita por parte de los servicios de emergencia para poder actuar y evitar problemas mayores. Son las seis y media de la mañana. Daniel reparte los puntos de existencia en el recorrido. En este dispositivo trabajan cada día unas 50 personas. Médicos, enfermeras, técnicos, todos ellos son voluntarios. Cada encierro es un mundo. El punto que más nos preocupa es el puesto que tenemos en Bajada Javier, justo a mitad de esta feta. No tiene suficientes huecos de vallado en el que poder atender. A eso de las siete y media desembarcan en este punto caliente. Desde la vía son muy queridos. A la vista está. Trabajan codo con codo con la Cruz Roja. Esta semana ha atendido en situ a casi 40 participantes en el encierro. La urgencia más temida... En principio, la cornada que afecte a órganos vitales. Y llegan las ocho. Esta acogida a un hombre de 72 años, una herida porasta de toro en la axila, ha sido la principal asistencia esta mañana. Ya han estabilizado y ya han llevado al hospital. A la vuelta, en el centro de coordinación, se hace balance y es muy positivo. Los chavales se hace falta dejar en la fiesta para venir a cubrir los servicios y hasta ahora ningún problema chapo por los chavales. Y por los veteranos. Solo quedan dos encierros para cumplir otro año más y ya van 47. ¡Gracias!